Bueno pues mis amigos me da mucho gusto una vez más estar aquí en las oficinas del periódico La Voz miren que bonito panorama tenemos acuérdense que yo fui candidato a diputado federal por todos los barros de Aguascalientes, por el oriente ahora en el año 2021 porque a partir de ayer estamos en el año 2022 y me da mucho gusto por la vida que tenemos por la salud que tenemos que estamos al 100% pero esta es otra historia una historia maravillosa hacemos estos videos hoy domingo en las oficinas del periódico La Voz para los grupos musicales principalmente los que se presentan en el salón de baile el tiempo porque créanmelo que me da mucho gusto ir al salón de baile el tiempo porque la cantidad de personas que van es muy grande la cantidad de personas que van es muy grande es un lleno total viernes, sábados y domingos y hoy domingo las mujeres entran gratis hoy domingo de 9 a 9.30 las mujeres entran gratis mis amigos y ahí nos vemos ahí nos vemos de 9 a 3 de la mañana con el grupo musical la tromba grupo musical la tromba un grupo maravilloso que donde se presenta es un lleno total ay déjenme decirles hacerles un comentario me da mucho gusto hacer estos videos en apoyo a los grupos musicales porque yo toda mi vida he hecho algo por alguien ustedes saben que yo apoyo a todo Aguascalientes como puedo y hasta donde puedo ahorita no tengo el recurso el dinero que necesitamos para entregar en las playeras de San Juan de Astadeo de todo lo que yo he hecho soy el creador de las carmeses baile en Aguascalientes y ahora ya me da mucho gusto que los barrios de Aguascalientes están unidos todos los barrios de Aguascalientes están unidos porque hacen su carmes baile y van barrios de todas las colonias del norte del sur del oriente y del poniente y se divierten de maravilla y se le pasan de maravilla y me da mucho gusto a mi me da mucho gusto ser el creador ser el iniciador de las carmeses baile y me da mucho gusto que los barrios estén unidos porque esa era esa era mi imagen esa era eso era lo que yo quería de todo corazón se los digo que los barrios estuvieran unidos como están unidos y me da mucho gusto yo soy Teo Núñez del periódico La Voz acuérdense el periódico La Voz es un apoyo yo no cobro nunca he cobrado tengo ya aproximadamente 10 años con el periódico La Voz y gracias a Dios nunca he cobrado a nadie hacemos las cosas positivas porque hacer algo por alguien alguien me lo paga y mírenme gracias a Dios le doy por la vida que tengo acuérdense que yo voy al baile yo me la paso muy a gusto en la salud de baile el tiempo porque yo estoy divorciado yo tengo 3 años divorciado ya tengo 29 20 años que dejé de tomar que dejé hasta el cigarrito yo los invito mis amigos a que le digo a la gente fuertense bien es lo mismo como decirles gracias a Dios por todo saludos a todos y fuertense bien yo soy Teo Núñez del periódico La Voz y mi salgadito hasta deo gracias yo soy Teo Núñez yo soy Teo Núñez para todo México dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!